Hola que tal, bueno ya estoy aquí de nuevo y hoy os quiero grabar una mañana cualquiera en mi vida, que hago, lo que hago de comer, si hago alguna manualidad, así que si queréis pasar un ratito de esta mañana conmigo, quedaros que comenzamos. Gracias por ver el video. 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 Así que como les he dejado este trozo, los podría coser, pero simplemente los voy a meter por aquí, por un hueco de la esquina. Gracias por ver el video. 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 Voy a ver el video. Gracias por 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 ver el video. Gracias. 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 Buenísimo. 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 Gracias por ver el video. 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 Así que ya voy a ver el video. the revox me he pedido este serum que lleva un 10% de péptidos. Voy a empezar a utilizarlo porque yo los únicos péptidos que he utilizado son los péptidos marinos de Etrevel. Y me encantaron que lo utilizaba con la máquina de ultrasonido. He buscado información sobre este artículo y habla super bien de ellos. Es como un chute de aminoácidos, de antioxidantes Que le viene muy bien a la piel Sobre todo después de los destrozos que hayamos podido hacer en verano Entonces me informaré sobre este artículo Empezaré a usarlo y ya os diré que me va a parecer Realmente son unas proteínas que le aportamos a la piel Y también me he pedido que estaba en la zona de OLED Estos polvos de gil Que les he visto muy buena pinta y muy buen precio Que ahora no me acuerdo cuánto fue, os lo dejaré en la cajita de información Y son estos polvos, vienen con una borla Y se abre así Son muy claritos para batificar esta parte y un poquito la frente Que yo como tengo la piel mixta Ahora creo que me quedan bastante blanquitos Pero para la zona esta de la ojera me va a venir muy bien Así que estas han sido las compritas de maquillaria Según ponen las instrucciones de los péstidos Lo voy a leer tal cual Los péstidos son los bloques de construcción fundamentales de la piel Sin ellos la piel comienza a perder firmeza y elasticidad Las arrugas comienzan a formarse y la textura cambia Los péstidos desencadenan la producción de colágeno y elastina Para ayudar a minimizar las arrugas y dar a la piel un efecto más juvenil Este producto está indicado para la pérdida de firmeza y elasticidad Y para las arrugas profundas Así que lo aplicaré y ya os diré que me parece Bueno pues esto ha sido todo Yo la mañana la comienzo como siempre haciendo algo de deporte Esta mañana nada más que me he levantado Me he ido con la bicicleta una hora Pero esto claro no lo he grabado porque lo he grabado en otras ocasiones Entonces para no repetirme tanto Luego por supuesto he seguido haciendo cositas aquí en casa Pero no quería haceros un vídeo demasiado largo La lavadora, he recogido la ropa que tenía tendida Y todo esto Luego como veis he dedicado un rato a customizar una manta A mi me encanta hacer manualidades en casa siempre que tengo tiempo Y tenía muchas ganas de hacer estos pompones Porque además tenía esos restos de lana que no sabía que uso le iba a dar Y he decidido hacer pompones Pero también podríamos hacer O sea he decidido hacer borlas Pero también se pueden hacer pompones redonditos En fin poquito a poco empezaré a ponerme al día Y ya está, he estado un poco desaparecida Porque aparte de que tenía ganas de descansar de todo este tema He estado haciendo cosas aquí en casa He estado solucionando problemas familiares Y además estoy en la búsqueda super activa de trabajo Porque aunque yo vendo productos Nuskin que ya lo sabéis Pero necesito un trabajo estable con una nómina y un sueldo mensual Entonces estoy buscando trabajo en mis áreas de confort En comercio, de comercial y todo esto Si sabéis de alguna empresa que creáis que puedan necesitarme Me lo decís Por supuesto Os lo agradecería Yo ya me pondría en contacto con ellos Más cositas Bueno que voy a intentar hacer todo posible Por estar al día Con respecto a mi cambio físico Os voy a aclarar algo Porque hoy he subido una foto a Instagram Que es cierto que en esa foto A lo mejor no he estado muy favorecida Es una foto que he hecho sin filtro Muy de cerca Y quiero comentaros algo con respecto A las cosas que se publican en Instagram Y a los comentarios que se hacen públicos A ver Yo he acudido a la clínica del Dr. Campos He grabado el tratamiento que me he hecho Pero antes de subiros ese vídeo Una vez que ya todo haya terminado Quiero hablaros un poquito de esto que me he hecho A raíz de todos estos comentarios Que creo que se está desmadrando un poco la cosa Bien Yo hace una semana justa He ido a la clínica del Dr. Campos Para tratar la arruga tan profunda Que yo tengo aquí en el sur con aso genialo Y aquí en la línea de marionetas Entonces hablando con el Dr. Campos Le comenté que me gustaría rellenar un poquito esta línea Pero que claro A mí no me hace sentir cómoda Los cambios bruscos estéticos Por si no lo recordáis Yo hace muchísimo tiempo Probé a ponerme un poco de Botox en la frente Y aunque entiendo que la frente quedó muy lisa Y que el trabajo estuvo muy bien hecho Pero yo no me sentía identificada Con ese cambio estético Porque cuando yo hablaba y gesticulaba Me daba la impresión de que había perdido un poquito Mi expresividad Aunque es verdad que fue muy poca cosa Entonces yo probé y decidí No volver a hacérmelo al menos de momento Yo no tengo que darle explicaciones a nadie Y cuando yo lo quiera volver a hacer Lo haré y ya está Pero de momento Prefiero seguir con mis líneas de expresión Entonces hablando con el Dr. Campos Me comentó Que para este problema Que yo tenía aquí Funcionan súper bien Las inyecciones de ácido y alurónico Sobre todo me convencí por algo principal Él me dijo Que se puede poner muy poquito Que yo iría regulando la intensidad Es decir Él iría poniendo poquito a poco Me iría enseñando con un espejo El efecto Porque el efecto es inmediato Y en el momento Que yo viese El efecto final Que quería conseguir Que pararíamos Si me comentó Que al momento Estaría bastante hinchado Porque no quedaría Asentadito Hasta que pasara Dos semanas Entonces Eso hicimos Ya lo veréis todo en el vídeo Que subiré Ya con el resultado final Yo no iba a hablaros De nada de esto Pero a raíz de la foto De Instagram Y que me estáis Bombardeando Con Diciendo que estoy fatal Que Verás que Yo no necesito Que me alagueréis los oídos Pero Hay que tener Un poquito De Consideración Con las personas Que queremos Contaros Todas estas cosas Porque es algo Que yo he hecho Con muchísima ilusión Y aunque a mí me da igual Que digáis Que estoy fatal Que he perdido Mi esencia Que estoy horrible Todas estas cosas Realmente a mí me da igual Porque yo algo Que quiero hacer Lo voy a hacer Pero quiero deciros Que hace una semana Que me lo he hecho Entonces A lo que iba Yo me he puesto Un poquito de ácido Hialurónico Aquí en esta línea Y claro Le comenté Que también Tenían bastante Marcado El código De barras Y el Y el doctor Campos Me comentó Que él No es partidario De rellenar Esta zona Porque queda Muy artificial Y además Me dijo Dice Tienes unos labios Muy bonitos Si nosotros levantamos Un poquito Los piquitos de arriba Los levantamos un poco Lo que es el arco de cupido Esto va a hacer Que tire un poquito Esta zona Queda mucho más natural Que rellenarla Los labios Se te van a ver Más acordes Porque tú tienes El labio de abajo Más grande Que el de arriba Y te va a quedar El conjunto Mucho mejor ¿Qué ocurre Cuando se tocan Un poquito los labios? Que los labios Es una zona Muy sensible Y se hincha Muchísimo Entonces Con esto quiero deciros Que ahora estoy A una semana Del tratamiento Mis labios Van a bajar Bastante De hecho Yo les he mandado Fotos Y me van a bajar Bastante No quisiera Que me bajara Mucho más Porque a mí Realmente Mis labios Me encantan Como los tengo Y Tengo que deciros algo A mí me encanta Compartir Todas las cositas Que hago Con vosotros Pero tengo que deciros Al igual Que Que habéis sido Libre De decir Vuestra opinión Tengo que deciros Que estoy Bastante molesta Por vuestros comentarios Porque aunque es verdad Que no necesito Que me alagréis Los oídos Creo que Que me habéis Acribillado Con los comentarios Negativos Y pienso que No es algo Que yo merezca Yo me podría haber Callado No haber dicho nada Haber subido El vídeo De Del Del cambio estético Y ya está Pero es que estaba Tan ilusionada Y tan contenta Que lo he querido Compartir con vosotros Pero voy a ser sincera Estoy súper arrepentida Entonces Esto Me lleva a pensar Que es mejor Dejar de De publicar Estas cositas Que me hacen sentir bien Empezar a publicar Como todo el mundo Fotos de productos Que me envíen Y ya está Entonces Es lo que quería Que Que supierais Que Esto es una colaboración Que yo he hecho Con la clínica Del doctor Campos Yo no tengo Ningún problema De decirlo Ellos han ofrecido A A Hacerme este pequeño Arreglo Yo he aceptado No me han pagado Nada por ello Simplemente Yo les voy a Voy a publicar Estos cambios A cambio Del tratamiento Y ya está Y ni me avergüenza Ni Ni nada Porque es algo Que 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 hacemos Muchas de las personas Que nos dedicamos A esto ¿Vale? Es lo que quería Aclararos Que He querido Publicar Las fotos Antes de que Estuviese terminado El tratamiento Y realmente Estoy bastante Arrepentida Porque Sobre todo De muchas de vosotras Me ha extrañado Esos comentarios Tan hirientes Que me habéis hecho No creo merecerlos Pero bueno Como una vez Una de vosotras me dijo Soy un personaje Público Y me tengo que aguantar Con todo lo que digáis Hasta que decida Eliminar Todos los comentarios Así que nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos Muy pronto En un próximo vídeo Un besito Muy grande Adiós